también. Y bueno, vámonos con la siguiente sección, porque vamos a recordar, ¿ustedes vieron telenovelas infantiles en Televisa Niños? Pues hay un reencuentro espectacular que a mí me pega en el corazón en la infancia. ¿Se acuerdan del diario de Daniela? Pues regresa, y no nomás eso, algunas otras más, pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente sección, espectáculos en vivo, vayas, no te vayas. Efectivamente, ya les platicaba, los que están, pues bueno, haciendo reencuentros desde hace ya algunos años, son los de esta gira de nostalgia, o la gira del desempleo, les dicen otros. Bendita gira del desempleo, ¿verdad? Pero qué bueno que les dan trabajo. Estamos hablando de los noventas pop tours, que en este caso hicieron, no, creo que los chicos que van a estar ahí, ahorita de los que vamos a hablar, creo que escuché que ellos se acercaron para ofrecerle esto a Ari Boroboy, que es el que maneja eso junto con su hermano en Bobo Producciones, le presentaron la propuesta, y pues va a ser un concierto de 2000 pop tours con artistas de los mismos años. Estamos hablando de cómplices al rescate, miren, van a estar los amigos por siempre, va a estar, ay, quién más, quién más, atrévete a soñar, parte del elenco, tampoco toda la novela, los más representativos que cantaban, y Carita de Ángel, Daniel Aedo, va a estar, miren, mi favorita, mi favorita, y me cae súper bien, ya tuve la oportunidad de conocerla, no entrevistarla, pero sí de conocerla, como fanático, Daniela Luján, con el diario de Daniela, y fíjense, ya se había dado la noticia en redes de que iban a estar algunos de ellos, y dije, ¿dónde está Daniela? ¿Dónde está Daniela? ¿Por qué no está? Y ahorita les platico una anécdota que me tocó vivir en alguna, en algún lugar con Daniela Luján, bueno, como fanático, aclaro, pero bueno, esto es parte de este reencuentro con todo lo que es algunas telenovelas exitosas de Televisa Niños, que bueno, nos pegan en la nostalgia, veamos un poco de... Vamos a buscar recursos para salvar esta... Todavía no, esta es otra cosa que tenemos preparada más adelante, ¿no? Discúlpenme, discúlpenme, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo, ¿dónde lo pusimos por acá? Ya saben que de repente pasan estas cosas, vamos a ver esto que tenemos, donde lo tenemos acá, ahora sí, vamos a recordar, es porque ya les platiqué acerca de este bonito reencuentro, ¿eh? Gracias. Ahora voy a ver el ensayo, el primer ensayo, a ver qué tal, acompáñenme. Como que falta allá. ¡Wooow! ¡Qué tipo de encuentros es este señor! En horario de niños. Ok. ¡Vámonos, vámonos a ensayarnos! ¡Ay, gracias! Bueno, ok. No, 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 no. K plural por nosotros. ¡Ay, gracias! en nuestro día ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y justo en la infancia, en la nostalgia recordar estas telenovelas que marcaron a muchas generaciones y que hoy, por el tema de todo este tipo de reencuentros pues regresan, regresan y eso es una de las cosas que, bueno, nos motiva hay presentación allá en la Arena Ciudad de México, me parece y pues van a ver, yo me imagino si pega, quizás se le atreve a gira al interior de la República, pero qué bueno volver a... ¡Vagueando TV! Te invitamos a que nos acompañes todos los sábados, ¡Vagueando TV! 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México ¡Vagueando TV! A través del YouTube ¡Vagueando Oficial! ¡Vagueando TV! ¡Vagueando TV! ¡Vagueando TV!